Hola, un saludo para todos ustedes, la familia, la familia de Dios. Vamos a empezar cuaresma. Y aquí en la familia de Indiana, nuestra diócesis nos ha dado estos libros para que reflexionemos durante la cuaresma. Bueno, nuestra diócesis nos ha dado y se trata del hijo pródigo que lo encontramos en Lucas 15, de 11 en adelante. Voy a leerles el relato de lo que vamos a estar meditando. Este es un relato icónico y popular, aún entre los no creyentes y los agnósticos. Ha sido el tema favorito de muchos artistas a lo largo de los siglos. Y aun cuando lo hemos leído cientos de veces, nunca pierde su poder sobre nosotros. Es la famosa parábola de Jesús sobre el hijo pródigo. En este tiempo de cuaresma, queremos meditar más profundamente en esta parábola para descubrir lo que Jesús quiere enseñarnos. Tanto sobre nosotros mismos, como sobre nuestro Padre Celestial. Reflexionar en las acciones de los dos hijos y del Padre. ¿Hay obstáculos que nos impiden experimentar plenamente la inmensidad del amor y la misericordia de Dios? ¿Hay actitudes o presunciones que debemos cambiar para acercarnos más al Señor? La primera lectura del miércoles de ceniza siempre es tomada del libro del profeta Joel. ¡Vuélvanse a mí de todo corazón! La cuaresma es un tiempo para volverse al Señor. Así que aprovechemos este tiempo especial para reflexionar en esta parábola y así volvernos al Señor. En este artículo nos centraremos en el hijo menor. En el siguiente, en el hijo mayor. Finalmente, hablaremos del Padre y cómo sus acciones nos muestran el corazón de Dios. Jesús contó esta historia para abrir el corazón y la mente de los fariseos y los escribas. Estas élites religiosas simplemente no podían comprender que él se asociara con pecadores reconocidos como los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Jesús deseaba que ellos comprendieran la profundidad de la misericordia de Dios y así como su deseo de entrar a todos es no solo a los justos. La parábola de Jesús debe haber atraído la atención de sus oyentes de forma inmediata y debe haberlo sorprendido porque inicia con un joven que pide la parte de la herencia que le daría a su padre. ¿Cómo se atrevía el hijo menor a hacer semejante petición? Básicamente, estaba actuando como si el padre ya se hubiera muerto. Era un hijo que no quería a su padre en su vida. Solamente quería su herencia. ¿Por qué estaba impaciente el hijo menor? ¿Por qué estaba insatisfecho con la vida y el hogar que su padre le había dado? Quizás soñaba con todas las formas en que podía usar el dinero de su padre en cada placer que el mundo podía ofrecerle sin las responsabilidades y las obligaciones que se le exigen en la casa de su padre. Podía hacer lo que quisiera, cuanto quisiera y finalmente esto lo haría feliz. De vez en cuando todos nos sentimos impacientes, podemos cansarnos de nuestra rutina diaria o de las cargas de cuidar a otros. Luego comenzamos a sentirnos insatisfechos y a buscar maneras de aliviar nuestro descontento. A veces eso nos conduce a lugares que no son buenos para nosotros y a largo plazo no pueden hacernos felices. Vamos a reflexionar en lo que hemos leído. ¿De qué manera puedo estar experimentando un corazón impaciente? Otra vez. ¿De qué manera puedo estar experimentando un corazón impaciente? ¿Qué estoy buscando que creo que no puedo recibir de mi padre celestial? Cambiar la filiación por la esclavitud. Jesús dice que el hijo se fue lejos, a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. En casa este hombre era un hijo con todos los derechos y las responsabilidades que se derivan de esa relación. En este país lejano, se convirtió en un esclavo de sus deseos, gastando todo su dinero en cosas que solo podían aliviar temporalmente su búsqueda de la felicidad. Después de que se le acabó el dinero y hubo una escasez de alimentos, fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Entonces, se convirtió prácticamente en un esclavo que tenía tanta hambre que tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué bajo había caído este joven? Sabemos que somos hijos e hijas de Dios y sin embargo a veces nos olvidamos de eso y actuamos como si fuéramos esclavos. Vemos nuestras responsabilidades cristianas como una carga y las hacemos por obligación y no por amor. O permitimos que los ídolos tomen el lugar de Dios en nuestra vida y en efecto nos convertimos en esclavos en esclavos de esas cosas. Reflexión ¿Hay formas en las que me he ido a un país lejano? ¿Cómo podría haberme convertido en un esclavo de mis deseos o de los ídolos que amenazan con tomar el lugar de Dios en mi vida? El hijo recapacitó El joven se encontraba en gran dificultad solamente tenía una opción regresar al hogar pero pensaba que había perdido sus derechos de hijo porque debido a sus acciones se había apartado de su padre Jesús dice Jesús dice que el hombre incluso ensayó la súplica que haría al regresar Padre mío he pecado contra ti y contra y con Padre mío he pecado contra Dios y contra ti ya no merezco llamarme tu hijo trátame como uno de tus trabajadores fueron necesarias la miseria el hambre para que este hombre reconociera su pecado había ofendido tanto a Dios como a su padre ahora sabían que su decisión de dejar su hogar con el dinero de su padre para sostener un estilo de vida inmoral era un error doloroso tanto para para él como para su padre y luego de pensar luego de pensar inició el viaje de regreso a casa Jesús narró este relato para que podamos comprender que cualquiera que sea el error que hayamos cometido por muy alejados que nos sintamos nunca es demasiado tarde para recapacitar y emprender el viaje de regreso a la casa del padre reflexión como pueden haberme hecho daño a mi o a otros mis acciones o mi egoísmo como debo pedir el perdón de Dios y de otra persona perdido y encontrado el joven apenas se había pronunciado su disculpa cuando el padre mandó a organizar una celebración ¿por qué? porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado el joven no tendría que trabajar en la hacienda de su padre seguía siendo un hijo ese es lo que simboliza la mejor ropa un anillo en el dedo y las sandalias en los pies no importa cuánto había pecado no importa que se hubiera ido lejos de su casa a un país lejano nunca perdió el privilegio de ser hijo en la casa de su padre a pesar de que este hijo había tratado a su padre injustamente el padre no lo rechazó el joven podía ocupar su puesto en la familia una vez más la parábola de Jesús es reconfortante y a veces podemos alejarnos de nuestro padre pero la marca del bautismo nunca nos abandona no perdamos nuestra relación de hijos de Dios aun cuando pequemos el señor siempre nos devolverá a nuestro lugar en su familia como lo hizo el padre en la parábola de Jesús cuando nos volvemos a él con todo nuestro corazón reflexión hay algún pecado al que Dios me está pidiendo que renuncie en esta cuaresma como me acercará esto más a Dios como me acercará esto más a Dios regresar de un país lejano comenzaron la fiesta dijo Jesús no hubo necesidad que el hijo menor suplicara a su padre o trabajara durante años antes de ser admitido en la familia nuevamente no su padre se regocijó porque su hijo ya no estaba perdido ni muerto había vuelto a la vida la cuaresma siempre ha sido un tiempo apartado para prepararnos para la pascua tenemos 40 días para examinar profundamente nuestro corazón y ver en qué momento nos fuimos a un país lejano buscando algo que nunca podrá satisfacernos cuando comprendemos que lo que hemos anhelado solamente puede aliviar nuestro corazón tenemos la oportunidad de regresar a nuestro padre celestial nunca es demasiado tarde para recapacitar y emprender el viaje de regreso a casa del padre de algún modo nuestra experiencia del sacramento de la reconciliación puede ser como la del hijo menor antes de que siquiera tengamos las palabras en nuestros labios el padre nos recibirá de nuevo luego después de haber ofrecido nuestra contracción constricción escucharemos al sacerdote decir las palabras benditas yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo por medio de de la insondiable misericordia de nuestro dios volveremos a la vida nos vemos en otra reflexión del hijo del hijo mayor mayor ahorita los dejo con esta reflexión ojalá que lo puedan escuchar y que nos acompañemos unos a otros porque queremos todos ir a esa casa del padre un día él ya me recibió en su casa y y estoy muy agradecido con dios y solamente le quiero servir y esto que estoy haciendo quizás es parte de de mi testimonio que deseo que tú también regreses a casa de papá dios dios y que en esta cuaresma nos pongamos todos las pilas y emprendamos el viaje hacia padre dios porque esta vida nuestra casa que tenemos aquí en la tierra se se va a acabar un día podemos tener diez casas podemos tener muchas casas pero aún así todas las vamos a dejar aquí en la tierra solamente tenemos una casa para siempre y es la del padre celestial que nos está ofreciendo su amor su misericordia para que vengamos con él y esa casa nunca la vamos a perder esa casa nunca la vamos a tener si nosotros reconocemos que papá dios nos ama y le hemos fallado solamente con un corazón con con crito y humillado podemos regresar a él y hacer felices dios no más quiere nuestra felicidad sólo quiere tu felicidad sólo quiere la mía él nos deja libres que hacemos que hagamos lo que queramos como dejó como dejó al hijo pródigo el joven lo deja libre pero allá uno se embarra en sus propias en sus propias cochinadas y así también él se embarró y no nos dejamos de embarrar pero para eso estamos en cuaresma para reflexionar qué debemos hacer para acercarnos a papá dios bendiciones y hasta luego los quiero mucho en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amén